Másivo Másivo Laemplar es la cual y nos favorece el sol Tu bronceado y el calor, no puede estar mejor Másivo Laemplar es la cual y nos favorece el sol Tu bronceado y el calor, no puede estar mejor Su, 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 sube, sube la, bájala y ponle abajo, pasala, suelta la cadera y mueve todo lo que tienes ahí, sigue chiquenlo así, que este party no tiene fin, hasta y va un brinca, la casa caldela, canta la suela, sube esa tela, así que me paso, que suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena, que. Oh, 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 oye, manar rivera, uו, oh, oh, si aquí manda la madre son. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla al piso, vai hay padas, limbo. bin guay controlándome. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla al piso, vai, padas, limbo. bientôt esta como, como esta, como, como pa, como prumirás, va pasar la cabeza, No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Y esto está como como pa, como pa, como pa Mi alma baila en lo caliente, de bali de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor